¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén a lo mejor el día de hoy raso y es 9 de abril Y pues vamos a empezar con tu dosis de información Tenemos que empezar con noticias que vienen desde Ecuador y México Dándole un poquito de continuidad a lo que reportamos el día de ayer Sobre lo que sucedió el fin de semana pasado Verán, este fin de semana pasado Ecuador intentó invadir a México ¿Qué? Así es, Ecuador se metió a la fuerza a la Embajada de México Y eso es considerado invasión Este, en leyes internacionales no te puedes meter a la fuerza a ninguna embajada Porque la embajada le pertenece a ese país Entonces la Embajada de México en Ecuador es territorio mexicano No te puedes meter a la Embajada de México a la fuerza Bueno, Ecuador se metió a la fuerza y ellos tendrán sus excusas Ecuador está diciendo que es porque tenían que ir por el vicepresidente de Ecuador Ex-vicepresidente Jorge Glass que se estaba escondiendo ahí Y pues es un vato que lo estaban buscando Que porque corrupción y bla, bla, bla Al final del día hay una cosa más importante que es la ley internacional No te puedes meter a otras embajadas A Ecuador le valió madres este pedo Se metieron a la fuerza Entonces esto es considerado un intento de invasión Y suerte para Ecuador México no es Estados Unidos Suerte para Ecuador Aquí parece que no estamos tan loquitos La noticia que tenemos el día de hoy es que el presidente de la República Parece que ya respondió en frío Lo cual es correcto Así es como se tienen que responder las cosas En frío le dio tiempo para que se calmara la situación Y en forma pues sí, fría, ya tranquilo Él mostró las imágenes de lo que sucedió en la Embajada de México en Ecuador Que sí, están metiendo la fuerza No fueron invitados Nadie les abrió la puerta Mostró las imágenes y dijo que lo que iba a hacer México Era reportar esto ante una corte internacional Que esa es la respuesta en frío, a huevo No tenemos que irnos a la guerra No tenemos que meternos en pedos con Ecuador Suerte para todos nosotros No, no va a haber un draft militar No nos van a meter a todos No te van a dar un rifle y te van a mandar en un Hércules A quito Ecuador O sea, no, no vamos a invadir Ecuador Gracias a Dios Qué bueno, qué bueno que en México no hacemos ese tipo de cosas Ojo, si esto le hubiera pasado a la Embajada de Estados Unidos, güey Estados Unidos hubiera mandado un poquito de democracia Si sabes a lo que me refiero Aquí entre nos Nada más Al mismo tiempo El día de hoy el presidente de la república Dijo que estaba decepcionado Con la respuesta de Estados Unidos y de Canadá Porque se supone que son nuestros aliados más próximos Se supone que somos una sección Y somos aliados México, Estados Unidos y Canadá Andrés Manuel López ahora dijo que estaba un poquito decepcionado Sobre la respuesta de Estados Unidos y Canadá Porque, pues sí Atacaron a México Y es una cosa Es una cosa de soberanía En donde nada más no nos podemos dejar Pero tampoco tienes que dejar que te provoque Nada más No vamos a ir a la guerra con Ecuador Qué bueno por ahora No vamos a ir a la guerra con Ecuador No vamos a atacar a Ecuador Lo vamos a reportar en una corte internacional A huevo Y sí, a todas luces Lo que hizo Ecuador estuvo mal Que si tienes que agarrar o no A Jorge Glass Es otra historia Y eso es punto y aparte Y hay formas de agarrarlo Y hay formas de hablar con cortes Y hay formas con la Interpol Y lo que tú quieras Hay formas de Pero Ecuador estuvo mal Y me gusta que México No haya dado una respuesta como caliente Nada más Tenemos que mantener la paz Qué locura Que en Latinoamérica También hay ahora Un poquito de tensión Entre países Uno pensaría que es como La zona más tranquila del mundo O sea, de todos los demás lugares Asia, África, Europa Uno pensaría que Latinoamérica Es un lugar tranquilo ¿No? Donde tenemos nuestros problemas internos De violencia interna Y progreso Y todo lo que tenemos que hacer Tenemos problemas internos Pero no deberíamos de tener Tensiones entre países Lo que hizo Ecuador fue estúpido Ya tienen arrestado A su Jorge Glass Ex-vicepresidente Y ahora lo que tiene que hacer El gobierno de Ecuador Si o si Es arreglar Las relaciones México-Ecuador Porque esto es ridículo Pero bueno Se dio ¿Qué es lo que opinan al respecto? Ya hay temas y caballeros Vamos con noticias de fútbol Ya que el Lionel Messi Campeón del mundo Está en este momento En tierras regias Así es Se le vio hace poquito En un supermercado Comprando un poquito De garnita asada Nada más Se le vio hace poquito En ciertos lugares Lionel Messi Acaba de aterrizar En Monterrey, Nuevo León Y fueron más de 300 personas A recibirlo en su hotel Este es un hotel en Monterrey Que se llama Camino Real Que tiene como suites presidenciales Y cada que viene un jefe de estado Cada que viene algún gobernador Se quedan en ese hotel en específico Y se han quedado un montón de artistas Está cabrón ese hotel Pero se han quedado un montón de artistas Un montón de personas Y sí En este momento Lionel Messi se está quedando En el Camino Real Ahí en San Pedro Garza García Nuevo León El día de mañana Tiene partido contra los rayados Pero no todo fue risas y diversión Lionel Messi y todo su equipo Que risa que el Miami es conocido como Lionel Messi y sus amigos Lionel Messi y sus demás compas Fueron recibidos por mensajes como Sin ayuditas Messi No mames wey O sea O sea está bien que te caiga mal Messi Pero ir hasta su hotel A tirarle cake No sé Sabes Pero bueno Alguien fue Con un letrero A decir Sin ayuditas Y aparentemente La mamá del niño Es como una super fan Bien intensa Es como un coto así Muy muy regio Pero está un poquito raro ¿No? O sea Está bien Está bien que no te caiga bien alguien Pero salirte de tu día Para hacer esto En un martes Horario laboral O sea Dejar de hacer lo que estás haciendo Para ir al hotel de Messi A tirarle cake Eh Puede que no esté tan bueno Lo que Lo que todo esto promete Es que el partido va a estar Bien caliente El día de mañana Y muy seguramente Vamos a poder ver a un Lionel Messi enojado Lo cual es excelente Es excelente Lionel Messi enojado Va a ser una locura Quiero ver a Lionel Messi Enojado Metiendo 16 goles Va a estar increíble Nada más Lionel Messi está En tiras regias Ya llegó Se está quedando En San Pedro Garza García Nuevo León Y nada Fueron más de 300 personas Me tocó pasar por ahí Está cool Está chingón Qué chido Qué chido Que tenemos ese tipo de futbolistas Llegando al país Y ojalá que Ojalá que venga más veces Nada más Sin ayuditas Messi Eh Se dio Messi y está En Monterrey Nuevo León Vámonos Vamos con noticias De las elecciones Presidenciales Estaremos hablando De las campañas De todos estos candidatos Obviamente Y no sé Qué es lo que opinan ustedes Pero siento que Estas elecciones Han sido muy insípidas Como que no se está hablando Mucho de las elecciones Quedan 60 días México tiene 60 días Para escoger a un presidente O presidenta México tiene 60 días Y no hay Ninguno de los tres candidatos Haciendo ruido De verdad A como van Las elecciones En este momento Parece que va a ganar Claudio Sheinbaum Pero tampoco Está emocionando O sea No va a ganar De una forma emocionante Va a ganar Porque le están pagando Un chingo de gente Para que voten por ella Si esto lo está diciendo El PRI Todos estaremos diciendo Corrupción Pero le está diciendo Morena Entonces un chingo de gente Está calladita Nada más Evo está sucediendo Estaremos hablando Obviamente de vez en cuando De qué es lo que están Haciendo los candidatos Bueno De lo que tendríamos que hablar El día de hoy Es que Jorge Álvarez Maínez El que va en este momento En tercer lugar El candidato De Movimiento Ciudadano Está empezando a hacer Un poquito de ruido En internet El vato Acaba de hacer Un en vivo Por medio de TikTok El día de ayer Y tuvo casi 20 mil personas Viendo ese en vivo Y no nada más eso Sino que Después de hacer ese en vivo La gente estuvo agarrando Clips de ese live El vato Estuvo hablando de temas Como estás en vivo Y nadie te está haciendo preguntas Y tú puedes hablar De lo que tú quieras Se puso a hablar De ciertos temas Y terminó tocando El tema de Ticketmaster Terminó hablando de Cómo hay que regular Las tiqueteras Y eso Lo pudieron hacer un clip Y el clip se hizo súper viral Y había un chingo de gente Hablando sobre Oye si es cierto wey Hay que regular a Ticketmaster Porque venden boletos Y luego te cancelan Y luego te dicen Que tu boleto siempre no Y tu reembolso Es hasta dentro de 90 días No mames Entonces el vato Nada más contó Una experiencia personal Y eso se hizo súper viral Entonces O sea Viendo esto Y viéndolo de forma objetiva Posiblemente Los tres candidatos Deberían estar haciendo En vivos Todos los días ¿No? ¿Qué es lo que opinas Al respecto? Digo Si Jorge Álvarez Maynes Tiene un poquito más de energía Que las otras candidatas Debería de estar haciendo Un en vivo Todos los días Una hora wey Antes de irte a dormir 10, 9 de la noche O sea Ya que no hay entrevistas Ya que no hay participaciones En programas O lo que tú quieras Una hora de video Te puedes sacar como 10, 20, 30 clips Que la gente saque los clips Que la gente viralice Lo que más le gustó De estos eventos Y si no la caga Si no dice una mamada Como Baja la pierna En un en vivo O sea Si no dice pendejadas Hacer en vivos Le podría funcionar Para que se empiece A viralizar su imagen Y la gente diga Ah Hay una tercera opción Nada más Pero ¿Qué es lo que opinas? Al respecto Ojo Lo voy a repetir Y cada que hablemos de política Lo voy a decir No hay respuestas equivocadas ¿Ok? Cuando estamos hablando de política Tú puedes pensar Que el pan está chido O que Morena está chido Y no porque alguien piense Del otro lado Significa que esa persona Está tonta ¿Ok? Por favor Desde el fondo de mi corazón Lo pido Evitemos ser tontos ¿Ok? Nada más Si alguien piensa diferente a ti Esa persona no está mal Vivimos en contextos diferentes Y así funciona la política Y al final ¿Sabes quién va a ganar? En una democracia El que obtenga más votos Va a ganar La mayoría Escoge Vivimos en una democracia Pero No porque alguien piense diferente a ti Lo tienes que insultar ¿Ok? Entonces si alguien cree Que Morena es la mejor opción O que el pan es la mejor opción O que Movimiento Ciudadano Es la mejor opción Tú tranquilo Tranquila No te va a pasar nada Tú Haz tu voto Pero Escucha todas las ideas Escucha todas las propuestas De este lado Vamos a estar hablando De los tres candidatos De los tres Porque cada que hablo de uno Dicen Estás con el otro Y cuando habla el otro Estás con este Y siempre alguien cagado Siempre Alguien está enojado Alguien está todo malhumorado No pasa nada No pasa nada ¿Ok? Podemos tener opiniones diferentes Lo que estamos comentando El día de hoy Es que Maynes Se aventó un en vivo Y parece que le funcionó O sea Tuvo más vistas Que un comercial pagado Tuvo más vistas Que un panorámico Entonces Posiblemente El candidato de Movimiento Ciudadano Debería estar siendo en vivos Todos los días En TikTok Y luego en Facebook Y luego en Instagram Media hora cada uno A ver que clips salen Nada más Al mismo tiempo Yo creo que las demás candidatas También deberían de Pero No creo que las otras dos candidatas Por su edad Estén despiertas A las once de la noche Pero No estoy mintiendo No estoy mintiendo Márcale a ver si te contesta O sea Por su edad Van a estar dormidas Están cansadas Es cansado de hacer Me imagino Una campaña presidencial Nada más Ahí es donde Jorge Alvarez Maynes Debería aprovechar Como su juventud Y darle cabrón Y trabajar más que los demás Para hacer que explote su campaña Le quedan 60 días ¿Algún candidato Podrá voltear Estas elecciones En 60 días? ¿Crees que eso es posible? La sección de comentarios Está aquí abajo De ahí Vamos con noticias De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Y estos sellitos De que todo tiene Grasa Y azúcares Y un montón de cosas Sodios y demás Así es ¿Se acuerdan de estos sellitos Los cuales aparecieron En el año 2020? Cuando sucedió la pandemia Bueno Ya se estaba peleando Porque hubiera estos sellitos Porque hubiera un No comas comida grasosa Porque cuando llegó la pandemia Nos dimos cuenta Que si tenías sobrepeso Pues eso era malo Para tu salud Y te iba a afectar todavía más Enfermedades como Pues el COVID-19 O sea Si Te iba a afectar mucho más Y la gente que tenía sobrepeso Pues era más propensa A perder la vida Entonces Había que informar A los ciudadanos Oye ¿Qué es lo que estás comiendo? Aparecieron estos sellitos Que ya habían aparecido En lugares como Chile Y cuando aparecieron Aquí en México Parece que un montón de empresas Empezaron a meter amparos Un montón de empresas De la industria alimenticia ¿Sabes quién fue El que más amparos metió? Una empresa Que se llama Coca-Cola Group Así es Coca-Cola Ellos tienen un montón De compañías Y todas las compañías Que le pertenecen a Coca-Cola Estuvieron metiendo amparos Diciendo No, yo no tengo que poner sellitos Yo no debería Esto va en contra de mis derechos Porque es mi producto Y tú le quieres agregar más cosas Está mal Ya tenemos la información nutrimental No mames Pero Si Coca-Cola estuvo peleando En contra de los sellitos Especialmente Una empresa de lácteos Que le pertenece A Coca-Cola Que se llama Santa Clara Santa Clara Estuvo metiendo también presión Porque pues Si La industria de los lácteos La industria de la leche Ha pagado una lana Para ellos venderse Como que es la cosa más saludable Del mundo Como que la leche es súper saludable Han metido una lana En todo el mundo Entonces Estos sillitos Tumban toda la campaña De que la leche es buena para ti Y que este tipo de leche Si la leche de chocolate Y la leche con sabor a cookies and cream Es bueno para ti No, no lo es Obviamente no lo va a ser Pero si Estuvieron metiendo amparos Y después de cuatro años El día de hoy La Suprema Corte de Justicia Ha dado el martillito El martillazo final La Suprema Corte de Justicia Quiere decir que Estos sellitos Son completamente legales Todos Los amparos A la basura Se acabó Esa discusión En México Si tu producto Cuenta con Grasas saturadas Cuenta con Alto en sodio Alto en calorías Exceso de lo que tú quieras Tienes que poner Esos sellitos Porque los mexicanos Tienen que saber Que es lo que se están metiendo Al cuerpo Ahora Pregunta del día de hoy Después de cuatro años De estos sellitos ¿Tú dejaste de comer algo? ¿Dejaste de consumir Ciertos productos? ¿Te calmaste En ciertas cosas? ¿Te sorprendiste Que ciertos productos Tenían los sellitos negros De que eran en realidad Exceso de calorías Y exceso de azúcares Y exceso de mugrero? ¿Te sorprendiste? ¿Cambiaste tus hábitos Por estos sellitos? El día de hoy Martillazo final Se acabó La conversación Los sellitos llegaron Para quedarse Y ya nadie los va a poder quitar Y si Coca-Cola Me acuerdo que cuando esto sucedió Cuando sucedió Lo de los sellitos El mismísimo CEO De Coca-Cola Global Viajó a México A visitar al presidente De la república Nada más Un güey que se llama James Quincy Fue a visitar A Andrés Manuel López Obrador Obviamente el presidente Lo termina recibiendo Y muy seguramente Se habló de este tema En específico Porque pues afecta La marca de Coca-Cola Hace que la lata Pues ya no se vea Completamente roja Bonita Santa Claus Los ositos Comparte la felicidad Se dio ¿Qué es lo que opinan? Al respecto Coca-Cola no está feliz Con estos sellitos Pero la Suprema Corte De Justicia Se acaba de decir Que esto ya es ley Y nadie puede decir Que no Ni meter amparo Para los sellitos De alimentos Vamos con noticias Que vienen desde Inglaterra Y la familia real Ya que están empezando A salir artículos En Inglaterra Estos artículos En donde los periodistas Ingleses siempre tienen El contacto de alguien De la mucama O sea En cuanto a familia real Siempre sale información De la familia real Que termina filtrándose A los medios Bueno Estas noticias De la familia real En Inglaterra Están bien interesantes Aparentemente El príncipe William Y la princesa Kate Middleton Están un poquito nerviosos Porque es posible Que el rey Carlos III Esté en riesgo Él en este momento Ya está peleando Contra el cáncer Pero por su avanzada edad Existe la posibilidad De que Esté cerca de irse Y obviamente Esto no se lo deseas a nadie Pero lo que significa Es otra vez Un cambio En la corona De Inglaterra Entonces El rey Carlos III Puede que se llegue A ir pronto Porque está peleando Contra el cáncer Y esto aparentemente Está poniendo muy nervioso A el príncipe William Porque él es el siguiente O sea Él sería el rey de Inglaterra No nada más eso Sino que su esposa Kate Middleton En este momento También está peleando Contra el cáncer Un cáncer Que le encontraron Después de Una operación abdominal Y ella sacó un video Y está diciendo Que sí que va a pelear Porque le encontraron el cáncer Pero que todo va a estar bien La cosa es que la gente No sabe qué tipo de cáncer es Entonces no sabemos Nada de porcentajes Pero sí El príncipe William Así como lo ves Y el rey Carlos III Los vatos darían La mitad de su reino Para tener lo que tú tienes En este momento Que es salud O sea Si tú en este momento Cuentas con salud Si tú en este momento Estás bien Güey Eso es lo que O sea Ni el dinero lo puede comprar Hay hasta reyes Que darían todo Por tener lo que tú tienes Que es salud Entonces Si en este momento Te encuentras con madre Saludos a la persona Que está enferma De que güey Estoy valiendo madre ¿De qué estás hablando? Pero o sea Si en este momento Cuentas con salud Estás agradecido Porque Hombre Hasta la realeza Pasa por cosas Todos somos humanos Nadie vive para siempre Y lo mencionamos Porque está empezando A salir ciertos rumores Que vienen desde Inglaterra Y posiblemente Lleguemos a ver De pronto Otra vez Un cambio En la corona No lo deseas No es algo que buscamos Pero Nada más Tenemos que reportar Porque Sí El rey de Inglaterra Sigue peleando Contra el cáncer Y Puede que haya un cambio En la corona pronto Nada más De ahí Vamos con esta sección Que ustedes ya conocen Que se llama la Netflix No es necesariamente Que sea una Netflix Bueno Acaba de salir El primer teaser trailer El primer comercialito No es un comercial completo No va a ser el comercial Del verano Pero acaba de salir Un pequeño comercial Un pequeño avance Sobre la película De El Bromas Número 2 Así es Joker 2 Que se le conoce ahora Como Joker Folie Adieu Que en francés Es como Locura de 2 Entonces Sí Lo van a traducir A El Bromas La locura de 2 Acaba de salir El primer trailer Ya vimos Ahora sí A Lady Gaga En esta versión De Harley Quinn O la previa De Harley Quinn Entonces nada Qué interesante Va a ser Lady Gaga Y Joaquin Phoenix Joaquin Phoenix En el mismo trailer Se ve que El vato todavía trae El vato tiene Una habilidad increíble Para actuar Una habilidad que merece premios Nada más Joaquin Phoenix Es un excelente actor Y con su pura cara Te puede decir un chingo de cosas Que es el sueño De todos los directores El trailer al final del día No sé si me convence No sé Si se siente muy forzada Una segunda parte De esta película Pero pues nada Habrá que ver Qué es lo que pasa La película de The Joker Fue un éxito enorme ¿Se acuerdan cuando salió Ese pedo? El bromas Fue enorme Fue increíble Y pues sí Obviamente el estudio Te va a dar todo el dinero Que quieras Para hacer la segunda parte Y pues habrá que ver Qué es lo que pasa Pero sí Acaba de salir El Joker número 2 Con Lady Gaga Quien ella Cuando le das un buen papel Lo hace increíble Cuando le das un papel raro Lo hace mal O sea El guión tiene que estar bien hecho Porque Lady Gaga Depende mucho De que todos los demás Hagan su trabajo bien La llegamos a ver En esta película Que tuvo con Bradley Cooper Que lo hizo increíble Y incluso ganó Oscar A Mejor Canción Pero también la vimos En la película de Gucci Y su actuación Pues dejó mucho que desear Entonces Lady Gaga Depende de que el guión Este chingón Y que le den a ella Pues las órdenes correctas Para que ella pueda entregar Un buen mensaje Pero hey Habrá que ver qué es lo que pasa Raza Yo soy Gowan Y esa fue tu 12 de cien de información De el día de hoy Te mando un abrazo Te quiero un chingo Te deseo nada más Que a lo mejor Nos vemos el de mañana Con tu 12 de cien de información Mañana Ve si juega en Monterrey Hagan sus apuestas Chao